Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores, comparezco ante esta Comisión de Industria, Comercio y Empleo de las Cortes de Castilla y León para detallar las políticas y actuaciones a desarrollar en el transcurso de la presente legislatura en la materia propia de mi departamento. Permítanme que comience mi intervención transmitiéndoles que es para mí una satisfacción dirigir esta consejería y que asumo esta responsabilidad con ilusión, con humildad y con vocación de servicio público. Permítanme también unas palabras de felicitación y agradecimiento. Mi felicitación a los procuradores a quienes quiero desear que acierten en el desarrollo de sus cometidos, especialmente en la búsqueda del bien común de esta región y de nuestro país. Señorías, me gustaría que aceptasen mi oferta de colaboración y mi plena disponibilidad en el ejercicio de la importante tarea del control parlamentario, para que todos seamos útiles a los castellanos y a los leoneses, desde un comportamiento ético, abandonando el reproche y las descalificaciones, pues estoy convencido de que a los ciudadanos no les interesa en absoluto la dinámica del enfrentamiento. Mi agradecimiento también a quienes me han precedido en el ejercicio de estas tareas de gobierno en anteriores legislaturas en esta consejería. Y quiero también expresar mi agradecimiento a los empleados públicos, mis compañeros desde hace más de 20 años, y reconocer públicamente su trabajo diario y el valor de estos activos intangibles que son su conocimiento, su experiencia y su esfuerzo, que hacen posible cada día que se hagan realidad las líneas de actuación que hoy voy a exponerles. Señorías, España y los españoles han cambiado. La pandemia, la crisis económica y la guerra en Europa nos ha enseñado la diferencia entre lo importante y lo accesorio, entre lo fundamental y lo prescindible. Los resultados de estas pasadas elecciones son la expresión del mensaje de los ciudadanos, que nos exigen políticas de reducción del gasto público, de reducción de impuestos y de regulaciones y reformas que permitan, en base a los acuerdos, reactivar la economía y el progreso de las provincias de Castilla y de León. Y todo esto desde el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresadas en las urnas. Los españoles que viven en Castilla y León han rechazado los mensajes apocalípticos, han desechado los discursos del miedo de la izquierda y han elegido las alternativas que dan respuesta a sus problemas. Los españoles nos exigen que no se pierda el tiempo en cuestiones que solo preocupan a unas minorías privilegiadas y que para la inmensa mayoría no son más que discusiones de salón. Los emprendedores, los empresarios, los trabajadores, los autónomos y los comerciantes tienen problemas importantes y necesidades fundamentales y no podemos defraudar la confianza que han depositado en nosotros. Señorías, el nuevo equipo directivo de la consejería que dirijo y que naturalmente también está a su disposición para el trabajo que tenemos por delante, es una simbiosis perfecta entre la Administración pública y la sociedad civil. Un equipo que se ha comprometido para trabajar por todos los ciudadanos de Castilla y de León y a quienes les agradezco su compromiso y el esfuerzo personal que han asumido para afrontar juntos los retos que voy a describir más adelante. Gracias a Alberto Díaz por tomar el mando de la Secretaría General con la responsabilidad de la gestión de los recursos de la consejería, un desempeño en el que aportará su amplia experiencia a la Administración pública. Gracias a María Enma Fernández por asumir la Dirección General de Economía Social y Autónomos, desde la que afrontará la planificación, el diseño y la gestión de las políticas de economía social, desde su experta visión a nivel nacional y europeo. Gracias a Fernando del Campo por aceptar ocuparse de la Dirección General de Industria, que tiene por delante la importante labor del desarrollo de la política industrial y la promoción y el apoyo del sector a la que aportará su experiencia internacional. Gracias a María Petit por tomar las riendas de la Dirección General de Comercio y Consumo y poner a nuestro servicio su experimentada e innovadora trayectoria de definición y desarrollo de líneas de negocio. Y gracias a Fernando de la parte que tendrá por delante la responsabilidad de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, un ámbito que ya conoce desde su experiencia como servidor público, tanto en el área de seguridad y salud laboral como en la docencia universitaria. Y con este equipo y el resto de las personas que se van a incorporar en muy breve, es con quienes vamos a afrontar la situación económica, de la que a continuación les traslado un pequeño diagnóstico. La guerra tras la invasión rusa ha desbaratado todas las previsiones económicas, pero también debido a una pandemia que se resiste a remitir del todo y a la crisis de suministros global. Así, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, en su informe de primavera, ha revisado drásticamente las proyecciones, realizando importantes recortes al crecimiento de las diferentes economías del planeta. En el caso de España, este organismo ha reducido su previsión de crecimiento económico tanto para este año como para los próximos años, dejándolas en el 4,8 en 2022 y en el 3,3 en el 2023. Recientemente, esta misma mañana, noticia que salió ayer, la Comisión Europea ha bajado también, ha reducido el crecimiento de España al 4% y prevé la recuperación de la economía a los niveles que tenía en 2019 de la economía española para el año 2024. Esto quiere decir que Pedro Sánchez no habrá logrado recuperar el PIB de España cuando abandone la Moncloa. El Gobierno español, en sus últimas previsiones, rebajó el crecimiento del 7 al 4,3% para 2022, al 3,5, 2,4 y 1,8 para 2023, 24 y 25 respectivamente. Por otro lado, el Banco de España eleva la tasa de inflación hasta el 7,5% para este año. Los analistas nacionales también han modificado de forma importante a la baja sus perspectivas de crecimiento para la economía española, al mismo tiempo que han elevado también de forma importante las previsiones de inflación, prácticamente todas por encima o todas por encima de los países de nuestro entorno. Otro de los importantes referentes en el ámbito de las previsiones es el panel de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, que ha rebajado el avance del PIB nacional al 4,2% en este ejercicio y elevado la tasa de inflación para este ejercicio hasta el 6,8. Otros ejemplos, tenemos la IREF y BBVA, también han llevado a cabo modificaciones sobre la economía española, dejando la tasa de incremento del PIB en poco más del 4% e incrementando su estimación del IPC a la final de año hasta cerca del 7%. Señorías, por todo esto no podemos imaginar una peor situación para los problemas de España que seguir dejándolo en manos del Gobierno de Pedro Sánchez y su alianza con comunistas y separatistas. No hay posibilidad alguna de éxito en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos acechan con este Gobierno socialcomunista. La pésima gestión del Gobierno de Sánchez compromete el bienestar de todos los españoles para satisfacer a los aliados que necesita para mantenerse en el poder. Su solución a la pandemia fue limitar los derechos fundamentales de los españoles y anular el Estado democrático con la declaración de los estados de alarma inconstitucionales. Y a la crisis energética actual se le suma un conflicto diplomático con nuestros principales suministradores y plantea la solución basada en penalizar a los consumidores y subir los impuestos para recaudar más. ¿Para qué? Pues para pagar los compromisos adquiridos con los antiespañoles que le mantienen en el poder. En cuanto a la economía de nuestra comunidad autónoma, destaco que el PIB de Castilla y León alcanzó en 2021 una tasa de variación anual real del 5,5 por ciento. Este crecimiento fue superior al 5,1 alcanzado en España y al 5,3 registrado en la zona euro. Pero debido a los acontecimientos geopolíticos debemos tener en cuenta que la previsión de crecimiento del 4,9 de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de Castilla y León se verá probablemente afectada. Así, distintos institutos de previsión a nivel regional ya han hecho revisiones rebajando el crecimiento de Castilla y León, como por ejemplo el Centro de Predicción Económica CEPREDE, que lo sitúa en el 4 por por ciento, pero otros institutos, como BBVA, lo sitúa en el 2,9 e Ispalink en el 2,7. Ante estas estimaciones muy poco optimistas, lógicamente influye la negativa evolución de la producción industrial, muy afectada por la crisis de suministro de componentes en sectores tan estratégicos como nuestra industria y como la automoción. La crisis de suministro de componentes, a esta crisis se suma la inflación descontrolada y la aficiante presión fiscal del gobierno social comunista para mantener al gobierno más grande, caro e ineficaz de la historia de España. De hecho, el último dato del índice de producción industrial refleja un descenso del 7,6 por ciento en el primer trimestre de 2022, fundamentalmente a causa del comportamiento de la producción de bienes de equipo y de energía. Por su parte, el comercio a nivel regional mejora poco a poco sus cifras de ventas. De hecho, el último dato publicado por el INE de las ventas de comercio minorista indica que en el primer trimestre del año las ventas se han incrementado un 0,7 en Castilla y León frente al descenso del 0,3 en España. Por lo que respecta al empleo, según los datos del primer trimestre de la EPA, de la encuesta de población activa, la tasa de paro de Castilla y León es del 11,8 por ciento y mantiene una diferencia de 2,57 enteros con respecto a la media de España, que se sitúa en el 13,65 por ciento. Este dato nos sitúa como la sexta comunidad autónoma con la tasa de paro más baja. La tasa de paro femenina es del 12,96 por ciento y es 2,48 enteros, inferior a la media de España, que se sitúa en el 15,44 por ciento. Y respecto a los jóvenes, la tasa de paro es del 28,21 por ciento, que es casi 2 enteros inferior a la media de España, que alcanza el 30,18 por ciento. En términos interanuales, que es donde vemos la evolución estructural del empleo, el número de parados baja en 15.200 personas, lo que supone tres trimestres consecutivos en los cuales desciende el paro EPA. Desde la declaración de la pandemia COVID en el primer trimestre de 2020, el número de parados ha bajado en 8.900 personas, lo que supone un descenso del 6,75 por ciento. Señorías, los inconstitucionales estados de alarma decretados por el gobierno de Pedro Sánchez, impidieron trabajar a miles de españoles abocándolos a la pobreza y a vivir de las ayudas públicas, cerrando miles de negocios ante el parón de la actividad económica. A estas cifras de desempleo podemos añadir como datos más significativos de la EPA el crecimiento de los activos en Castilla y León, concretamente con un incremento de 7.300 en términos intertrimestrales y de 16.500 en términos anuales. En cuanto a los ocupados, el dato coyuntural es de un descenso de 1.800 ocupados, algo que está en consonancia con la temporalidad de la estacionaria del primer trimestre, pero un aumento estructural de 31.700 ocupados en términos interanuales. Para terminar el paro registrado, siempre desde la cautela que nos exige la existencia de 127.269 desempleados que quieren trabajar y no pueden hacerlo, podemos afirmar que los datos de paro registrado de abril son prudentemente positivos, ya que nos indican que se ha producido un descenso del número de desempleados, tanto en comparación con el mes anterior como en términos interanuales. Los datos nos evidencian que continúa produciéndose una recuperación paulatina del mercado laboral en nuestra comunidad después de la fuerte tensión que la COVID tuvo sobre el empleo. El paro ha bajado en todos los sectores productivos y en todas las provincias, tanto en términos mensuales como en términos interanuales. Los datos interanuales nos indican que el paro bajó durante 12 meses seguidos, lo que supone 41.451 parados menos. Se trata del mayor descenso absoluto absoluto y relativo en un mes de abril de toda la serie histórica, que se remonta a 1996, y mejora en 1,86 enteros el experimentado por la media de España. Pero estos datos no nos pueden hacer obviar que hay otra realidad. Señorías, la realidad es que tras la pandemia, cuya desastrosa gestión política del Gobierno socialcomunista provocó una crisis humana y económica sin precedentes, nos encontramos ante una nueva crisis provocada por otro virus que ataca el progreso y la libertad, y que no es otro que el virus del comunismo, que hoy sigue instalado en todos los continentes, incluida la vieja Europa. Estas dos crisis nos han enseñado que Europa y España no pueden ignorar el hecho de que renunciar a la soberanía, tanto energética como alimentaria como industrial, es simplemente un gravísimo error. Ante esta realidad solo caben dos opciones. O mantener la ficción del globalismo buenista de la Agenda 2030, que nos lleva a la ruina y que ha convertido a Europa y a España en meros consumidores de productos fabricados por trabajadores en situación de semiesclavitud, cuando no por niños o por trabajadores sin derechos, o bien, frente a esta hipocresía, poner en marcha la Agenda España y recuperar la capacidad de producción nacional y que el talento de los españoles pueda desarrollarse en su país, en su región y en su ciudad. Nosotros queremos que el trabajo se cree en España y en Castilla y León, con la calidad, derechos y garantías de nuestra legislación. Con este objetivo es como se redactó la Agenda de España, con los principios de Vox, que en lo que respecta a la industria, comercio y empleo, consiste en apoyar decididamente a los trabajadores autónomos mediante la subvención de la cuota a aquellos cuyos ingresos netos no lleguen al salario mínimo interprofesional, en avanzar hacia un marco jurídico laboral adaptado a las cada vez más comunes circunstancias del teletrabajo y que puede servir para mejorar la conciliación de la vida familiar y social, siempre y cuando se aseguren unas condiciones laborales adecuadas. Esta nueva modalidad de empleo puede servir también para que muchas familias tengan libertad de salir de los grandes núcleos urbanos y volver a sus pueblos. En dignificar los oficios y las artes mediante el impulso a la formación profesional, que debe ser una opción atractiva para que nuestros jóvenes adquieran las herramientas que les permitan acceder a un empleo o emprender una iniciativa empresarial propia. En la creación de incentivos para facilitar el retorno a España de todas aquellas empresas que deslocalizaron su producción. En defender el comercio local y el producto nacional, frente a las grandes multinacionales y franquicias que eluden sus obligaciones fiscales, comercian con los datos digitales de España e impiden a nuestros pequeños comerciantes acceder al mercado en condiciones de igualdad. En la auditoría y eliminación de todas las subvenciones ideológicas y organismos y sociedades públicas ineficacias e innecesarias, sostenidos con dinero de todos los españoles. En poner fin a las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a patronales. En reindustrializar España y proteger a las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en España. Apoyar la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas. En vigilar de manera rigurosa el etiquetado para prevenir el fraude y así proteger tanto a nuestras empresas y trabajadores como a nuestros consumidores, víctimas de información errónea y del uso de pesticidas y productos fitosanitarios que están prohibidos en Europa. Estos principios generales han guiado la negociación del acuerdo de legislatura, que contiene el marco de referencia dentro del cual vamos a desarrollar la actuación política de esta consejería y que se concreta en los siguientes puntos. Priorizaremos la creación de empleo estable y de calidad como garantía de la mejor política social y así como el retorno del talento a nuestra comunidad. Impulsaremos la modernización y el fortalecimiento del tejido económico con especial incidencia en el emprendimiento, en las pymes, en las empresas familiares y en los autónomos. Favoreceremos la reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios, desde la competitividad, la innovación, las rebajas fiscales, la digitalización y el acceso a la información. Instaremos al Gobierno de la Nación y a las instituciones europeas a proteger el producto de nuestro campo y de nuestra industria en contra de la competencia desleal del producto extracomunitario, que no cumple los mismos requisitos a los que están sometidos nuestros productores. Apostaremos por el futuro del sector servicios y de las actividades vinculadas al comercio, la hostelería, el turismo y el transporte. Y promoveremos el equilibrio territorial entre todas las provincias a través de planes de inversión, fomento y desarrollo. Como bien saben, los ejes de este pacto de Gobierno entre Vox y el Partido Popular han cristalizado desde el primer día del Gobierno en la aprobación de un conjunto de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, que incluye 75 medidas y que incorpora más de 20 millones en acciones en el ámbito del empleo, que se concretan, en primer lugar, en la formación en competencias relacionadas con los cambios tecnológicos y tras transformación digital y ciberseguridad, una línea que hemos venido a llamar Formación 4.0. La segunda es la contratación de jóvenes menores de 30 años para el desarrollo de iniciativas en I+, D+, I, línea que hemos venido a llamar Investigo y que está dotada con casi 12 millones de euros. Y la tercera es la cualificación y recualificación profesional vinculada a sectores estratégicos y que hemos venido a llamar Upskilling y Reskilling. A continuación, voy a compartir con ustedes las líneas generales de actuación de la Consejería durante esta legislatura, siguiendo la estructura de sus tres grandes áreas competenciales. Señorías, el fortalecimiento de la industria es una necesidad estratégica. La industria es un sector clave por su aportación al progreso tecnológico, por su capacidad para generar empleos de calidad con niveles de cualificación elevados y por su efecto tractor sobre los servicios de mercado, pero también sobre los servicios avanzados a empresas. La industria manufacturera de la comunidad ha venido sufriendo una apreciable pérdida de peso por la progresiva tercialización de nuestra economía y la de la propia industria, así como por las deslocalizaciones o los efectos de la crisis económica de 2008, en un contexto ahora agravado por la inestabilidad e incertidumbre con tensiones significativas a nivel internacional. Hay que analizar los factores que impiden un mayor desarrollo del tejido industrial, por lo que es necesario seguir trabajando para la consecución de una política industrial integrada y con vocación de permanencia. Y ha de ser esta Cámara la que finalmente ratifique las políticas de promoción industrial, tal y como establece la ley de industria. Debemos ser capaces entre todos de construir una nueva política de industria e innovación, con el objetivo de reactivar la economía, modernizar el modelo productivo y avanzar en la transformación digital. Así lograremos incrementar nuestra autonomía estratégica industrial. Esta política industrial abordará una industrialización y reindustrialización que permita aumentar nuestro peso del sector industrial y poner el foco también en aquellas zonas menos industrializadas y, por tanto, más débiles, aprovechando las potencialidades de cada territorio. La estrategia industrial de la comunidad se comprometerá con las políticas que permitan elevar el contenido tecnológico de las actividades productivas y diversificar nuestra estructura productiva hacia actividades económicas de mayor valor añadido, con mayor intensidad tecnológica y con mayor contenido en conocimiento. El reciente acuerdo marco de competitividad e innovación empresarial, así como el plan director de promoción industrial, aún pendiente de ratificación por esta Cámara, como he dicho antes, y la estrategia de especialización inteligente RIS3, se adaptarán de forma continua para afrontar los novísimos retos geoestratégicos a los que nos hemos visto abocados y a los que deban o puedan venir en el futuro. Un importante reto que podemos y debemos afrontar entre todos. Por ello, será también importante que la Administración refuerce la cooperación en materia industrial y a ello contribuirá, sin lugar a dudas, un régimen adecuado para las áreas industriales. Estas áreas necesitan una regulación adecuada para mejorar su gestión y mantenimiento en temas tan básicos como la señalización, la red de saneamiento o el pavimento, así como para renovar el mobiliario urbano y alumbrado y disponer de accesos más amplios y directos, facilitar la movilidad y eliminar barreras arquitectónicas. La falta de una regulación específica es un problema que impide que las áreas industriales alcancen la calidad necesaria, lo que repercute negativamente en la competitividad del tejido industrial. Trabajaremos en la creación de incentivos para facilitar el retorno a Castilla y León de todas aquellas empresas que deslocalizaron su producción. Trabajaremos para conseguir condiciones óptimas para el establecimiento de empresas y para detener el cierre de plantas industriales y energéticas, provocado por las imposiciones del fanatismo climático. Es necesario hacer comprender a la sociedad que lo primero y fundamental es la defensa del empleo y que, una vez garantizado el empleo, nada nos impide avanzar hacia una economía menos contaminante. Impulsaremos todas las capacidades productivas y recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo, pero haciendo mayor hincapié en nuestras zonas rurales. Además, la búsqueda de oportunidades y el fomento de la economía en zonas más despobladas será una prioridad. En este sentido, la Consejería trabajará en la lucha contra la despoblación, impulsando medidas esenciales para la creación de empleo y la garantía de los servicios públicos de calidad que permitan fijar población. Para lograr este objetivo apostaremos decididamente por el desarrollo de determinados tipos de industrias en los ámbitos rurales, industrias ligadas fundamentalmente a los recursos endógenos, así como apostaremos también por la atracción de nuevas industrias que generen oportunidades y empleo de calidad como factor clave para mantener y atraer empleo en las zonas más despobladas. La Junta de Castilla y León ha definido instrumentos con el objetivo de llevar a cabo la reindustrialización desde una perspectiva de reequilibrio territorial. Estos instrumentos derivan de la ley de industria. Serán conocidos de ustedes como son los programas territoriales de fomento y los proyectos industriales prioritarios de los que hablaré posteriormente. Completaremos también las actuaciones previstas en los seis programas territoriales de fomento que están en vigor, a saber municipios mineros, villadangos del páramo, béjar, benavente, ávila y medina del campo. Pero además estudiaremos nuevos programas territoriales como son tierra de campos, sierra de la demanda, segovia y la raya con portugal. Al igual que con los programas territoriales, a lo largo de esta legislatura completaremos los proyectos industriales prioritarios vigentes que son los de Nissan en Ávila, Network Steel en León, Cronospan en Burgos, Latem Aluminium en Zamora y León y Renault en Castilla y León. Y les puedo anunciar que completaremos las tres solicitudes de proyectos industriales prioritarios como son el de PAC Benefit en Fuerza Aldaña en Valladolid, el de Mersa Dome Animal Health en Moriñigo en Salamanca y el de Switch Mobility Europe en Valladolid. La figura de los proyectos industriales prioritarios ha resultado de gran utilidad y por este motivo con el objetivo de concretar los requisitos necesarios y garantizar la transparencia del procedimiento y para garantizar la interpretación de la ley de industria, a lo largo de los próximos meses vamos a aprobar un decreto que regule los proyectos industriales prioritarios en profundidad. Favoreceremos la reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios desde la competitividad, la innovación, las rebajas fiscales, la digitalización y el acceso a la financiación. En concreto, la digitalización industrial será clave para adaptarse a un proceso de diseño rápido y colaborativo y a una fabricación flexible capaz de combinar producción estándar con un peso cada vez mayor de productos personalizados. En este sentido continuaremos apoyando la digitalización de Industrias de Castilla y León con una nueva convocatoria de las ayudas de Industria 4.0. Hace pocos días, la actualidad nos ha demostrado de nuevo que en el mundo digital la ciberseguridad debe incorporarse como un elemento más en nuestras vidas y de nuestro trabajo. Para conseguir que nuestras empresas puedan desarrollar su actividad en un entorno seguro potenciaremos las ayudas para formación e impulso de la ciberseguridad. En materia de industria, los sectores que consideramos prioritarios a nivel estratégico son la automoción, el agroalimentario, la energía y el hábitat. Por otro lado, también se han identificado los sectores con alto potencial de crecimiento, que serán objeto de promoción prioritaria, que son el farmacéutico y de salud, el de la química y los cosméticos, el de la aeronáutica, el sector de las TIC, el de las industrias culturales y creativas y el sector de la logística. Por lo tanto, es el momento, señorías, de impulsar todas las palancas de nuestro sector industrial con el objetivo de que en el año 2025 lleguemos a conseguir los siguientes objetivos. El primer objetivo es avanzar en la reindustrialización, alcanzando un valor en la producción industrial manufacturera de 11.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% en los próximos cinco años. Con este objetivo pretendemos consolidar el peso industrial de nuestra región. El segundo objetivo es incrementar la innovación en la industria. Actualmente, Castilla y León ocupa el quinto lugar en el conjunto de España en gasto de I más D más I, pero debemos incrementar notablemente la inversión para conseguir alcanzar el 1,8% del gasto en I más D respecto del PIB de 2025. Dado que el sector industrial debe estar ligado indiscutiblemente a la variable de la I más D más I, tenemos que asegurar un peso importante de la misma para afianzar la competitividad futura de nuestras industrias. El tercer objetivo es atraer y retener el talento de los sectores industriales, aumentando un 3% el personal empleado en la industria, con un objetivo de alcanzar los 167.100 empleados en la industria en 2025. El crecimiento industrial debe ir siempre acompasado con la evolución positiva hacia un empleo de calidad, que arrastrará además el doble de empleo inducido y nos permitirá atraer y mantener el talento en esta comunidad. El cuarto objetivo es lograr una mayor convergencia industrial entre todas las provincias de la región, con la finalidad de incrementar el peso de las provincias menos industrializadas y contribuir a una economía diversificada en todas las provincias de Castilla y León. La lucha contra el desequilibrio territorial será una clave de esta legislatura y, por tanto, una región tan amplia como Castilla y León no se puede permitir tener un peso industrial tan diferente y tan dispar entre sus provincias. Así, focalizaremos todas las herramientas disponibles para que haya una convergencia territorial de la industria en Castilla y León, lo cual redundará en beneficio para todos los ciudadanos. El quinto objetivo es favorecer el crecimiento de empresas en el entorno rural, logrando el desarrollo de nuevas industrias. Se hace necesario potenciar los ámbitos rurales con el objeto de fijar en ellos industrias que aprovechen los recursos endógenos, lo cual redundará en la fijación de empleo y de población en los entornos rurales. Y el sexto objetivo es aumentar la dimensión de las pymes, incrementando el peso de las empresas de tamaño medio, que, como saben, son las que cuentan con entre 50 y 249 empleos dentro del conjunto de las pymes de la industria manufacturera. Desde el reconocimiento de que la pequeña y mediana empresa es la que mayor arraigo tiene en el territorio, debemos potenciar el crecimiento de las pymes para conseguir un sector industrial resistente a la deslocalización y que potencie la atracción de inversiones de otros territorios. Estos son los objetivos que, a lo largo de los próximos cuatro años y en materia de industria, nos hemos marcado desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Son objetivos ambiciosos, pero realistas y que persiguen la reindustrialización equilibrada de Castilla y León. Quiero referirme ahora a las empresas de economía social, constituidas por los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas y las sociedades laborales. Su contribución al desarrollo de la actividad económica y a la creación de empleo es indiscutible y se manifiestan como una apuesta de futuro. Por ello, señorías, promoveremos el desarrollo de todo tipo de empresas de economía social, teniendo en cuenta a todas las organizaciones representativas del sector y, fundamentalmente, a las integrantes del Consejo Regional de Economía Social. Prestaremos una especial atención al empleo de las personas con discapacidad y de aquellas en situación o riesgo de exclusión social. Reforzaremos la integración laboral de las personas con discapacidad, tanto en los centros especiales de empleo como en las empresas ordinarias. Los 246 centros especiales de empleo registrados en actualidad dan empleo a casi 6.000 trabajadores con discapacidad. Tarea que es complementada con los 21 centros de inserción que dan trabajo a 275 personas. Seguiremos financiando parte de los costes salariales de estos trabajadores y el mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo, así como sus inversiones vinculadas a las contrataciones de carácter indefinido. Por otro lado, las empresas de inserción cumplen también una labor fundamental, contribuyendo a la formación, orientación profesional e inserción sociolaboral de las personas en exclusión social y en riesgo de estarlo. Por ello, financiaremos el 50% del SMI de los costes salariales de dichos trabajadores, así como los del personal de acompañamiento contratado por estas empresas para la realización de funciones de apoyo. Por otro lado, actualmente existen registradas en Castilla y León 1.500 sociedades laborales y 2.138 cooperativas. Fomentaremos la creación de nuevas cooperativas y nuevas sociedades laborales y también fomentaremos el crecimiento de las existentes, financiando tanto la incorporación de socios trabajadores como la realización de proyectos de inversión de estas entidades. Abordando ahora el área del comercio, no cabe duda que el comercio ha de ser una de las grandes políticas estratégicas para esta legislatura. La doble crisis económica de 2008 y 2012 produjo un fuerte retraimiento del consumo, afectando con intensidad al comercio tradicional. Uno, unido a ello, la crisis provocada por la pandemia ha puesto en una situación de difícil continuidad a este sector tan importante, ya que es el mayor nicho de empleo del sector servicios, con cerca de 140.000 empleos, tantos empleos o muy parecidos a los que tiene la industria. Esta sucesión de situaciones nos ha hecho ser conscientes de que el comercio es y debe ser un servicio esencial, y me refiero al pequeño comercio. Es más necesario que nunca preservar el pequeño comercio tradicional como un elemento que forma parte de la cultura de nuestras ciudades, pero también por su labor de abastecimiento y distribución de productos de la tierra. Para facilitar la continuidad de los pequeños comercios tradicionales, trabajaremos para contribuir al contacto entre comerciantes que se jubilen y los nuevos emprendedores. Esta actividad comercial se ha apoyado tradicionalmente en las ferias comerciales y en la artesanía, y ambas facetas seguirán teniendo todo el respaldo de la consejería. Además, seguiremos trabajando en la mejora del abastecimiento de productos de carácter cotidiano en el mundo rural, que debe ser uno de nuestros retos, no solo por mantener las líneas de acción hasta ahora ejecutadas, sino para mejorarlas, con el fin de asentar la población en el mundo rural y conseguir un abastecimiento básico en las pequeñas poblaciones, y lo haremos con soluciones basadas en la búsqueda y captación de proveedores, en la logística de acceso a los productos y en el apoyo y la creación y mantenimiento de las empresas dedicadas a estas actividades mediante una nueva línea de subvenciones. La red de agentes de comercio interior impulsará la ordenación, innovación y promoción del comercio local, y así generará la información que permite evaluar y hacer seguimiento de la evolución del sector comercial en tiempo real. El comercio de proximidad debe poder aprovechar su mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los clientes locales. Para el mantenimiento de este comercio, realizaremos un análisis adecuado de las necesidades que presenta este sector, apoyando medidas específicas de formación, con el fin de que estos comercios puedan innovar vía diferenciación. Respecto a esta cuestión, quiero resaltar la labor que se está realizando desde la edición general de comercio con el estudio de datos de establecimientos comerciales. Este estudio tiene como fundamento una base de datos de los establecimientos comerciales minoristas de Castilla y León, y a la vez se ha generado un mecanismo de control y evaluación de datos para disponer de un conocimiento actualizado del tejido comercial de la comunidad. Estos datos ya están disponibles a través del portal de datos abiertos y del portal de comerciante de Castilla y León. La explotación de estos datos nos permitirá ser más eficaces a la hora de diseñar y ejecutar las políticas en materia de comercio. Otros objetivos serán fomentar la innovación y la mejora de la competitividad del pequeño comercio y apoyar nuestras nuevas fórmulas de organización comercial e impulsar la generalización del uso de las TIC. Vamos a continuar apoyando la modernización, la digitalización y la mejora de la gestión, añadiendo nuevos programas como el Fondo Tecnológico para la Modernización del Comercio. Este fondo se dedicará al fomento de la innovación empresarial y a la adaptación de nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, la dinamización de las ventas de las zonas comerciales, la revitalización comercial de áreas y equipamientos y el impulso de la digitalización y del uso de las nuevas tecnologías. Además, continuaremos fomentando los mercados municipales, implantando sistemas de calidad, aprovechando las sinergias entre comercio y turismo, aumentando el control y la lucha contra la competencia desleal y mejorando la formación y el empleo en el sector. Y todo ello en el marco de un nuevo plan integral que aprobaremos, que servirá para que la incipiente recuperación económica se traduzca en una recuperación estable de las ventas y del empleo de calidad en el sector y que nos ponga al nivel de la media española y la media europea, nivel que hemos dejado de detener durante estas repetidas crisis a las que hemos asistido. El comercio es la vida de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Vamos a ayudar al pequeño comercio a competir con las grandes superficies y con las grandes plataformas. Y la mejor manera de diferenciarse y de aportar valor es la especialización y la atención personalizada. Es en esta dirección en la que queremos transitar, siempre de la mano de profesionales que son los que mejor conocen las necesidades. El consumo es otra de las áreas de competencia en el ámbito comercial. La protección de los derechos de los consumidores y usuarios es un principio rector de la política pública recogido en nuestro estatuto de autonomía. La inspección de consumo es un instrumento al servicio de las administraciones públicas, dirigido a velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de los consumidores. Y así se establece en el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección frente a los riesgos que pueden afectar a su salud o seguridad, a la protección de sus legítimos intereses económicos frente a las políticas comerciales desleadas y frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, así como a recibir una correcta información sobre los bienes y servicios que se les ofertan. Continuaremos con las actividades de formación de los consumidores, en especial con la atención a los escolares, a los profesionales del consumo y a las asociaciones de consumidores. Centro ahora mi discurso en el ámbito del empleo. No hay duda de que el trabajo es un elemento consustancial al ser humano. El trabajo de calidad, el trabajo con derechos, es lo que permite construir nuestro proyecto vital. Pero no podemos ignorar la evidencia. La evidencia de que el trabajo lo crean los empresarios, los emprendedores. Y es por este motivo que es imprescindible la reducción de las cargas administrativas para facilitar la generación de empleo y, por ello, es una actuación imprescindible en la gestión de las políticas de empleo que abordaré más adelante. Señorías, en esta cuestión vamos a ser muy claros y lo vamos a hacer desde el principio. Vamos a revisar cada céntimo de euro dedicado a la lucha contra el paro y a la formación de los desempleados. A los ciudadanos les cuesta mucho pagar impuestos para que luego vean cómo se despilfarra su dinero en los cursos que nadie solicita, en asociaciones que nadie sabe muy bien a qué se dedican, pero que todos sabemos de quién dependen. Exeminaremos el papel de sindicatos, empresarios, asociaciones y de cada empresa, en definitiva, de todos y cada uno de los implicados en la lucha contra el desempleo. No vamos a tolerar que nadie en Castilla y León viva a costa del dinero que con un enorme esfuerzo los ciudadanos dedican a los parados. Con Vox, el desempleo no será el negocio de unos pocos, a costa del dinero y la necesidad de muchos. Aquí vamos a trabajar para que cada euro destinado a la formación acabe efectivamente convertido en conocimiento, enseñanza y salidas demostrables para los parados. Aquí no va a pasar como en Andalucía, como en la Andalucía de los cortijos socialistas de Griñán, Chávez y Susana Díaz. Se acabaron los cursos de relleno o de pandereta, iba a decir, de tapadera, para que los parados pierdan el tiempo y los castellanos y leoneses el dinero que han dado para ello con sus impuestos. Revisaremos y reduciremos las subvenciones destinadas a gasto institucional superfluo. Señor consejero, por favor, le ruego respeten la intervención. Le ruego respeten la intervención del señor consejero. Insisto en que respeten la intervención del señor consejero. Insisto en que la respeten. Gracias, presidente. Como decía, revisaremos y reduciremos las subvenciones destinadas al gasto institucional superfluo, adaptándolo al mínimo imprescindible para el cumplimiento de las funciones de sindicatos y patronales para la defensa de los derechos de los empresarios y de los trabajadores. En paralelo a esta revisión profunda de la política en materia de formación, impulsaremos programas específicos y menos generalistas, en un marco más flexible y menos burocrático, liberando recursos para realizar el seguimiento de la eficacia de las políticas de empleo, así como realizar un mayor control y evaluación de las mismas. Perseguiremos un mayor impacto en la empleabilidad a medio y largo plazo y un mayor efecto de las políticas activas en la calidad del empleo y en la inserción laboral. Para ello, implementaremos medidas de reforma que impulsen la orientación a resultados, con mayor peso de programas que combinen formación, orientación e inserción, en detrimento de actuaciones menos integrales que no consiguen facilitar el acceso al empleo. El servicio de empleo debe convertirse en una organización con un funcionamiento ágil, con menores cargas administrativas, menos orientado a programas generalistas, programas menos compartimentados, menos solapados, más coordinados y con un tratamiento más individualizado. Hay que apostar también decididamente por hacer de los certificados de profesionalidad la vía de entrada al mercado laboral, impulsando su implantación en todo tipo de centros de formación. Es una medida ágil y flexible que aporta una transición rápida y de calidad al mundo laboral. No podemos seguir soportando las tasas de desempleo juvenil actuales. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta situación y dar a los jóvenes españoles que viven en Castilla y León una respuesta rápida a su capacidad de inserción laboral. La política que vamos a seguir en materia de empleo se resume en los siguientes siete puntos. Avanzaremos hacia la reducción drástica del paro, esforzándonos para que se cumpla el derecho a trabajar para todos los españoles. Nuestro objetivo es conseguir que todo el que quiera trabajar pueda hacerlo. En segundo lugar, apostaremos por los colectivos más desfavorecidos y con mayores dificultades de acceso al empleo. Todas nuestras medidas presentan acciones positivas en favor de los colectivos más vulnerables, como por ejemplo los parados de larga duración y los mayores de 55 años. En tercer lugar, apoyaremos la creación de empleo en el entorno rural, con el objetivo de impulsar su desarrollo y contribuir a fijar población. En cuarto lugar, apoyaremos el empleo de calidad y con derechos. Con nuestras medidas buscamos más y mejores empleos. En quinto lugar, una apuesta inequívoca por la formación profesional por el empleo. Más que nunca, la oferta formativa para desempleados y ocupados debe adecuarse a la realidad de un mercado laboral muy cambiante, para favorecer la empleabilidad de las personas desempleadas, para mejorar las competencias de los trabajadores y para favorecer las transiciones laborales y también el emprendimiento. La situación actual supone un gran reto, como es el de formar a todas esas personas que trabajan en el comercio minorista o en la restauración y que pueden mejorar y ampliar su nivel de habilidades y competencias digitales. Deben recibir cursos de formación TIC adaptados a su entorno productivo. El aumento de competencias digitales es un paso necesario para posibilitar su adaptación a ocupaciones de otros sectores productivos. Y tampoco hay que olvidarse de articular acciones formativas que faciliten el acceso al trabajo a los jóvenes que no dispongan de una alta cualificación. En sexto lugar, la política en materia de empleo perseguirá la prestación de servicios personalizados a trabajadores y a empresas a través del acompañamiento a lo largo de todo el proceso laboral. Y en séptimo lugar, haremos el seguimiento y la evaluación de los resultados, tanto de los resultados de las políticas de empleo con el objetivo de incrementar la transparencia en la gestión y de evaluar la eficacia y la eficiencia de las políticas, evitando duplicidades, depurando toda aquella medida que no haya funcionado y potenciando aquellas que tengan mejores resultados. Y para conseguir estos objetivos, en la consejería trabajaremos en seis líneas estratégicas. La primera línea estratégica es el fomento del empleo en las empresas. Es preciso apoyar a nuestras empresas en unos momentos en que productos y servicios se pueden transferir desde cualquier parte del mundo. Es necesario que nuestras empresas accedan plenamente al tren de la digitalización, incrementen sus ratios de productividad y fomenten la internacionalización de los productos. Y aumentar sus ratios de productividad, como bien saben, pasa por incrementar el capital humano del que dispone esta región, que es mucho y muy alto. Nuestras ayudas serán una palanca para impulsar la innovación y la modernización de las empresas con el fin de afrontar con éxito el desafío tecnológico. Serán un estímulo para sustentar la actividad y fomentar la contratación de trabajadores desempleados. Al mismo tiempo, vamos a priorizar a los colectivos vulnerables y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral con el fin de concentrar las ayudas en quienes más lo necesitan, dado que sin ellas difícilmente van a poder acceder a un empleo, contribuyendo con ello de manera efectiva a la disminución del coste social del desempleo. Como segunda línea estratégica abordaremos el fomento del empleo por cuenta propia. Potenciaremos la cultura emprendedora y ayudaremos a los promotores empresariales en el desarrollo de su idea de negocio. Son actuaciones fundamentales en la implementación de las políticas de empleo. Nuestra economía precisa un mayor componente industrial con iniciativas innovadoras, con alto contenido tecnológico y unos costes salariales adecuados. Una economía que proporcione productos atractivos y con alto grado de productividad. El objetivo es lograr la inserción laboral de personas en situación de desempleo y favorecer la incorporación del talento y de la innovación en el tejido empresarial de nuestra comunidad. Mediante los incentivos al establecimiento por cuenta propia, minoraremos el impacto del desempleo en el estado del bienestar de nuestra sociedad y para ello se incrementará la cuantía general con aportaciones específicas para aquellos colectivos que presentan desempleo prolongado o cuentan con menores posibilidades de encontrar algún trabajo. En este mismo sentido, hay que seguir apostando por un apoyo decidido a los trabajadores autónomos con medidas como la subvención de la cuota a aquellos cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo interprofesional. Es imprescindible que abordemos este tipo de apoyos para hacer frente a la propuesta que presenta el Ministerio de Seguridad Social, una propuesta totalmente inasumible y que tiene un claro afán recaudatorio, que genera desigualdades y que puede tener un impacto muy negativo en la actividad por cuenta propia e incluso podría reducir las prestaciones y las pensiones de los trabajadores. Se estudiará la posibilidad de financiar los importes que excedan de la tarifa plana actual para el caso de zonas prioritarias con determinados índices de desempleo, con índices bajos de densidad de población o con índices específicos de envejecimiento de la población, rangos de edad o determinados sectores estratégicos. Por supuesto, se debe seguir avanzando y colaborando en todo lo posible por parte de la Administración autonómica para acabar con la figura del falso autónomo, una lacra que afecta a todos los ámbitos laborales. Como tercera línea estratégica y para conseguir los objetivos de empleo, impulsaremos el empleo juvenil. Los jóvenes son uno de los colectivos más perjudicados por la crisis provocada por la pandemia. Ya no fueron especialmente con la crisis de 2008 y nuevamente lo vuelven a ser ahora. El apoyo a este colectivo es imprescindible si queremos que los jóvenes formen parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Un futuro donde la digitalización y las nuevas tecnologías son prioritarias con el fin de que estén perfectamente preparados y en las mejores condiciones de liderar estos procesos. No podemos soportar tasas de 30%, cercanas al 30% de desempleo juvenil cuando países homogéneos a España tienen tasas del 5, del 6, del 4, del 3% de desempleo juvenil. Los menores de 35 años seguirán siendo un colectivo prioritario en todas las actuaciones y medidas. Hemos ampliado esta cobertura ya que tanto desde el Estado como desde la Unión Europea se limitan para los menores de 30 años. Se aprobarán medidas específicas adicionales para los jóvenes con el objetivo de conseguir incentivar miles de empleos y miles de participantes en acciones formativas y de beneficiarios de algún tipo de prestación o servicio. Iniciaremos contactos con las industrias de Castilla y León para facilitar el reemplazo de los trabajadores que se jubilen por jóvenes formados en aquellos campos que demandan las empresas. Como cuarta línea estratégica continuaremos con un decidido apoyo al empleo local, al empleo rural. El apoyo a nuestro entorno rural constituye uno de los pilares sobre los que se asientan nuestras políticas de empleo. Las medidas de empleo local contribuirán a hacer frente a la despoblación, combatiendo la dispersión territorial, la baja densidad de población, el envejecimiento y las dificultades para la prestación de servicios, contribuyendo a mejorar sustancialmente el estado de bienestar de las zonas rurales. El apoyo a la contratación de nuestros municipios rurales, sobre todo de jóvenes y de mujeres, ayudarán a revertir esta situación de debilidad demográfica y contribuir con ello al asentamiento de población. El apoyo a las contrataciones vinculadas a la explotación de recursos endógenos difícilmente deslocalizables contribuirá de manera positiva en la integración social y territorial de la comunidad. Como quinta línea estratégica avanzaremos hacia una formación para desempleados y para ocupados con mayor impacto en la empleabilidad y en la inserción. Las empresas enfocan la mayoría de sus ofertas de empleo a los titulares de ciclos formativos de grado medio y grado superior. Según los datos de la Unión Europea, en 2030 el 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearan en España requerirán de profesionales con titulación de grado medio y debemos invertir la situación actual en la que tenemos muchos más titulados en grado superior que en grado medio o en titulaciones universitarias que en grado medio. Una situación que es contraria a la mayoría del resto de los países de Europa. Daremos un nuevo impulso a la formación profesional específica con compromiso de contratación. Para ello tenemos la intención de reforzar la financiación de acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas instaladas en el territorio de nuestra comunidad y dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. La importancia de esta medida radica en que conecta de un modo práctico la formación y el empleo con una doble ventaja. En primer lugar, es una formación a medida de las necesidades de la empresa y por tanto adaptada a las demandas del mercado laboral. En segundo lugar, es una buena oportunidad para el trabajador desempleado, tanto para adquirir conocimientos y competencias como también para acceder a un puesto de trabajo. La formación programada por empresas es una medida eficaz, ya que además de contribuir a la mejora de la capacitación de los trabajadores, aumenta su productividad gracias a una planificación real y ajustada a las necesidades de la economía y del mercado laboral. Finalmente, como sexta línea estratégica, para conseguir los objetivos de empleo abordaremos la modernización del servicio público de empleo, que como todos ustedes saben, conocemos por nombre del CIL. La reciente crisis social y sanitaria ha impulsado procesos como el teletrabajo, la atención virtual o la teleformación. La adopción y adaptación a estas formas de trabajo obligan a la modernización de los equipos, de las oficinas y de los recursos del servicio de empleo, con el único objetivo de ofrecer más y mejores servicios a nuestros usuarios. Y dentro de esta línea de acción quiero destacar medidas como la creación en León de un centro de orientación, emprendimiento, acompañamiento, emprendimiento e innovación para el empleo, con el objeto de interconectar con los centros de otras comunidades y con la Administración del Estado, para intercambiar experiencias y modelos de programas. La finalidad de este centro de León es mejorar la eficiencia de los proyectos relacionados con la orientación, el empleo y la formación, especialmente en los programas comunes, me refiero con programas comunes a los programas compartidos con el resto de las comunidades autónomas, los programas de las políticas activas estatales. El objetivo es impulsar proyectos innovadores que fomenten la inserción laboral y el empleo de calidad, afianzar la orientación laboral a los desempleados y el apoyo a los emprendedores y a las empresas. Este centro de orientación se ubicará en un edificio de nueva construcción que aprovechará también algunas edificaciones relacionadas con el laboratorio regional de sanidad animal. Además, con el fin de ampliar y mejorar y modernizar la oferta de formación profesional para el empleo, en la provincia de Soria se creará un nuevo centro para la impartición de las especialidades formativas más adecuadas a su entorno, centrado sobre todo en formación relacionada con la informática y con la digitalización. Este centro se ubicará en el parque empresarial del medioambiente en el paraje conocido como Soto de Garray. Pero también en Valladolid y en Ponferrada se procederá a modernizar las actuales instalaciones con nuevas ubicaciones más adaptadas al desarrollo de unos servicios avanzados. Completaremos la modernización del servicio público de empleo mediante un plan de formación para sus empleados compuesto en este año 2022 por 39 cursos con el objetivo de llegar a los 1.033 participantes, a los que se sumarán nuevos cursos durante los próximos años. También tramitaremos la reforma del reglamento del ECIL para adaptarlo, por un lado, al informe de la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León, que indicó que se debería revisar la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional, cuando aquellos participen como solicitantes directamente o a través de sus entidades de formación vinculadas, ya que considera la Inspección General de Servicios que vulnera el principio de objetividad al existir un interés directo y un conflicto de intereses con el resto de los solicitantes. Y, por otro lado, para adaptarse a la sentencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que, refiriéndose a los conflictos de interés, reitera lo indicado por la Inspección General de Servicios y concluye que la existencia de conflicto en los citados procedimientos de subvenciones es incuestionable. Abordando ahora la materia de relaciones laborales, tendemos nuestra mano para que, en la medida de las competencias asumidas por la comunidad y en el ámbito de sus responsabilidades, avancemos hacia un marco jurídico y laboral adaptado a las circunstancias del teletrabajo, que puede servir para mejorar la conciliación de la vida familiar y social, siempre y cuando se aseguren unas condiciones laborales adecuadas. Esta modalidad de empleo puede servir también para que muchas familias tengan libertad de salir de los núcleos urbanos y volver a sus pueblos. Apostaremos por facilitar el teletrabajo y mejorar así las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral. En materia de prevención de riesgos laborales, nuestro objetivo es el trabajo seguro y con esta finalidad vamos a seguir impulsando la cultura preventiva a través de la prevención de riesgos laborales mediante las 122 acciones previstas de promoción de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, quiero destacar los programas destinados a las acciones de mejora y salud laboral, tales como la compra de equipos de trabajo, los programas formativos dentro de las empresas y la financiación de este tipo de actuaciones con las universidades. En cuanto al modelo del diálogo social, es bien sabido que otras comunidades han creado órganos tripartitos similares, casi todos a raíz de la creación en esta comunidad del Consejo del Diálogo Social. El diálogo social debe contribuir en el contexto actual a un marco de racionalización del gasto público que redunde en el bienestar de los ciudadanos, de tal forma que este gasto institucional se adapte a las necesidades de una administración moderna y ágil y lo menos costosa posible para los ciudadanos. Por respeto a los ciudadanos, cabe exigir el grado más alto de eficiencia y eficacia en su desarrollo. Es un instrumento recogido en el Estatuto de Autonomía, desarrollado tanto en normas de rango legal como en disposiciones reglamentarias, pero ha de ser eficaz y eficiente y con un coste adecuado y una participación que no produzca conflictos de interés y que sea respetuosa con el papel del resto de actores de la sociedad civil reconocidos en las diferentes normativas sectoriales de la comunidad. Diálogo social sí, pero no ultra subvencionado. Diálogo social que se configure como una garantía para la participación de las personas a través de mecanismos de consulta y de participación para formular sus opiniones, sus propuestas o sus sugerencias, actuando como factor de equilibrio social y progreso económico. Como comentaba anteriormente, otro de los objetivos de estos cuatro años debe ser abordar un profundísimo trabajo de simplificación administrativa. La excesiva burocracia es un freno para la construcción y el mantenimiento de la actividad empresarial. Y es un freno para el empleo también. Mi objetivo es avanzar decididamente y sin complejos hacia la supresión de los obstáculos a la inversión, el impulso de una mayor estabilidad normativa y la simplificación de la regulación excesiva, y así contribuir a dinamizar el tejido económico y social de la comunidad. La simplificación administrativa debe traducirse ante todo en reducir plazos para atender y resolver los problemas de los castellanos y leoneses. Es un gran reto y no es fácil, pero debemos simplificar los marcos reguladores, garantizar que sean aptos para entornos multicanal y reducir los procedimientos excesivamente gravosos y costosos o que no sean estrictamente necesarios. Tenemos que ser conscientes de que las exigencias injustificadas de la Administración provocan costes tanto para el empresario como para el ciudadano y, sobre todo y particularmente, para las pymes. Las duplicidades, el gasto político innecesario y la megalomanía de la Administración lastran la economía. La regulación no debe dificultar la dinámica empresarial y laboral, sino todo lo contrario. Avanzaremos en la reducción de cargas sobre las empresas y la regulación abusiva, ya que perjudican la generación de empleo. Estas medidas ayudarán a reducir los niveles de desempleo, que aún se sitúan en cifras récord en comparación con los países de nuestro entorno. En definitiva, y concluyo con esto mi exposición, les ofrecemos nuestro apoyo para crear en Castilla y León un marco político estable, que elimine el gasto improductivo, que dé confianza y seguridad jurídica, que atraiga la inversión de la iniciativa privada, que contribuya al desarrollo de un mercado laboral más cualificado, que haga de la comunidad un territorio atractivo para las empresas tecnológicas y que contribuya al crecimiento del tamaño de las empresas mediante una política atractiva que favorezca la competitividad, las oportunidades para los jóvenes y el crecimiento demográfico. Una política, en definitiva, que introduzca la sensatez frente al fanatismo climático y a la ruina de la Agenda 2030. Un marco político basado en activar políticas que impulsen unos servicios públicos de calidad, que sean útiles para recuperar la población y conseguir un mayor equilibrio territorial y social de las nueve provincias de nuestra comunidad. Muchas gracias.